En un hecho sin precedente en el mundo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación abrió cursos gratuitos de acompañamiento pedagógico para que los maestros que serán evaluados, como lo establece la Reforma Educativa, estén mejor preparados al momento de presentarse a la valoración. Las inscripciones para los cursos de habilidades digitales para la evaluación y elaboración de portafolios de evidencias se encuentran abiertas hasta el 28 de junio. Dichos cursos tienen el propósito de respaldar a maestros en la evaluación de desempeño y en la correspondiente al Programa de Promoción en la Función de Incentivos en Educación Básica que sustituye a carrera magisterial. Hasta el momento hay inscritos más de 85.000 aspirantes. Para la evaluación de promoción a funciones directivas y de apoyo técnico pedagógico, el CENTE ofrece 13 cursos distintos que son elaborados de acuerdo con el nivel, la modalidad y la función en que se desempeñan los interesados. Asimismo, por segundo año consecutivo imparte el curso virtual de fortalecimiento docente para el concurso de ingreso al servicio profesional docente de Educación Básica y Media Superior. Cabe destacar que en el anterior concurso del total de idóneos reportados por la Autoridad Educativa 51.507, el 34.72% fue capacitado por el sindicato. Otro de los cursos a ofertar es el de acompañamiento para la evaluación diagnóstica en primer año de servicio docente que se aplicará el 15 y 16 de agosto del 2015. Todas las opciones de capacitación y desarrollo las ofrece el sindicato a través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional creado el 1 de abril del 2014, con las cuotas de los trabajadores como una estrategia para acompañar pedagógicamente a los maestros en servicio y de nuevo ingreso en los procesos de evaluación que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente. Para desarrollar esta estrategia, el CENTE ha establecido alianzas con prestigiadas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales con el fin de ofrecer diversas alternativas de formación. Actualmente, 2.025 maestros y directivos en servicio, capacitados por la Organización de Estados Iberoamericanos y certificados por la Universidad de Oviedo fungen como tutores en los cursos. Además, el SINADEP tiene un equipo de coordinación a nivel central y uno en cada sección sindical del país que atiende en tiempo real las dudas o requerimientos de los profesores. Para el CENTE, la profesionalización representa un papel fundamental en el México de hoy. El sindicato mantiene la premisa de que no es posible aspirar a una educación de calidad. Si los maestros dejan de ser garantía de superación, el mejor camino para que continúen como pilar de un futuro promisorio es a través de su formación sólida y permanente y seguir contando con el reconocimiento de la sociedad. Los interesados pueden obtener más información en el sitio www.sinadep.org.mx. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.